Novena Santa Mónica. Cuarto día. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, divino Redentor y Salvador de las almas, que por las piadosas lágrimas de tu sierva Mónica, te dignaste convertir enteramente a ti el corazón de su hijo Agustín, y desde el día de su total y dichosa conversión le inspiraste que hiciera siempre frutos de verdadera penitencia. Por las lágrimas benditas de aquella madre y por la sincerísima conversión de aquel bienaventurado hijo, concédenos misericordioso a nuestras almas aquel dolor de verdadera contrición que alcanza con seguridad el perdón de toda culpa. Aquel llanto de sincero arrepentimiento que borra toda inquietud y toda mancha, y el hacer tales frutos de penitencia que devuelvan la justificación y la paz a nuestro espíritu contrito y humillado que de veras se convierte a ti y desea verte desenojado para siempre. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió a aquel don de lágrimas con que supiste hacer violencia al Dios de las misericordias para que se compadeciera de tus gemidos, escuchara tus plegarias y te concediera el fin de todos tus deseos. A tus plantas venimos hoy, las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que tú tuviste y la compunción que merecen nuestras culpas, para que, derramando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la santa vida que tú viviste en la tierra, y merezcamos la gloria que tú gozas ahora en el cielo, en compañía de nuestros padres, esposos e hijos, y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son en Jesucristo, Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón. Amén. Cuarto día. Oración. Oh Dios clementísimo y misericordiosísimo que en el corazón maternal de Santa Mónica, te dignaste infundir el espíritu de la humildad y la oración para que en constante súplica rogara en tu presencia por la salvación de su esposo y la conversión de su querido hijo Agustín. Por lo mucho que ella te agradó con su oración y sus lágrimas, concédeme aquel mismo espíritu de humildad y oración que ella tuvo, para que sepa yo rogar ante vuestro divino acatamiento por las grandes necesidades de mi alma y de todos los que me están por ti encomendados, y de ti merezca alcanzar para mí y para ellos, primero, tu gracia, y después, la gloria. Amén. Tres Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias. Pedir la gracia que se desee conseguir en la novena por intercesión de la bienaventurada Santa Mónica. Oración final para todos los días. Gloriosísima y bienaventurada Santa Mónica, grande en la paciencia, magnánima en la esperanza y dichosa en el triunfo, mujer sabia y prudente, que supiste edificar tu casa y en ella resplandeciste como el sol cuando amanece en las alturas del cielo, y en todo fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana. Ahora, que estás ya en la tierra de los que viven para siempre, donde no hay llantos, ni gemidos, ni dolor alguno, acuérdate de las que todavía gemimos y lloramos en el valle donde tú gemías y llorabas, e intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas en sus tribulaciones y trabajos, y para que recoja nuestros gemidos y escuche nuestras plegarias, y nos conceda, como a ti, el fin de todos nuestros deseos, y merezcamos, un día, reinar y descansar en la gloria como tú, rodeadas de todos los seres queridos de nuestro corazón, y bendecir, así, contigo las eternas misericordias del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurada Santa Mónica, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración. Oh Dios, consolador de los afligidos y salud de los que en ti esperan, que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada Madre Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, que lloremos nuestros pecados y encontremos la indulgencia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor.